¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica, igual he sonado un poco alta, pero es que... ¡Mmm! Me gusta YouTube. Yo soy Mónica y en el vídeo de hoy venimos a hablar de mis últimos descubrimientos, mis últimos favoritos, cosas que he comprado y me han alucinado, cosas que he recibido y me han alucinado, un poco de popurrí de productos de los que no os he hablado bien en el canal, o que no he ni mencionado porque he estado probando últimamente, pero que creo que se merecen una avispa en la ventana. Son en general, son de pelo, son de piel, no son sobre una categoría solo, no son solo de pelo o solo de piel, son, de hecho, hay cosas un poco así más random, pero son productos que creo que merece la pena mencionar y que queden aquí en el canal para que los tengáis en vuestra mente. Así que si estáis interesados o interesadas, quedaos conmigo que empezamos ya. Bueno, lo que voy a hacer es dividir un poquito entre marcas o tienditas para que un poco podáis saber, también os dejaré todo abajo en la cajita de descripción, que a veces soy un poco desastre y no os dejo los enlaces, pero confiad en mí que van a estar, por favor. Así que lo primero de lo que os vengo a hablar es de un producto que yo creo que es de lo más premium que yo he tenido en el canal, es un producto que además solo de verlo se le ve que tú vas con ese producto por la calle y, ¿sabes? O sea, subes, así subes, porque es precioso de ver. Y os estoy hablando del aceite de argán puro de la marca Amaricia. No sé si se dice Amaricia o Amaritzia, no sé qué pronunciación tenga, pero no me digáis que este bote, que es de algún tipo de vidrio, es súper duro, es súper pesado, no es preciosísimo. Es un aceite que si estáis dentro del método y en especial en Instagram, no vais a parar de escucharlo. O sea, es imposible no escuchar a chicas hablar de este aceite. Yo desde que empecé no paraba de oírlo y oírlo y oírlo y yo decía, ¿qué tendrá este aceite? Porque yo, como ya sabéis, y de hecho os voy a proponer... Yo tengo aceites en casa que son de la marca Arganur, que la verdad yo he estado utilizando bastante, que he estado contenta con ellos, en especial uno de los que más uso para el pelo. Es el aceite de jojoba o jojoba. Para el cuero cabelludo, para hacer prepú con un aceite ligerito y bien parecido a nuestro propio sebo, me va increíble. Y esa es la alternativa que os daría yo si, por ejemplo, para romper cast. Porque el de argán, los aceites de argán que yo he probado, no tienen nada que ver con este aceite. Y es por eso que yo no podía entender qué es lo que tenía de tan especial ese aceite de argán, que era tan ligero, que daba volumen y brillito a las definiciones, que nadie podía vivir sin él. Hasta que lo pude probar gracias a la propia persona que lleva la marca, que se llama Raúl. Es un amor y me contactó. Ya sabéis que yo con esto me pongo súper contenta, porque las marcas que dan oportunidad a gente con comunidades mucho más pequeñitas, para mí significan mucho. Es decir, pueden apostar por alguien que tiene 50.000, pero sin embargo les gusta tu contenido, les gusta tu perfil y te proponen probar el producto. Esta persona no me pidió absolutamente nada. Simplemente me preguntó si yo quería probar el producto. Yo, por supuesto, dije que sí. Llevo tiempo probándolo. Yo no sé si desde julio o algo así lo llevo probando. De hecho yo empecé probando el bote chiquitín. Tienen dos formatos. Este formato que es de prácticamente 100, estos son 96 mililitros, y otro que es de 10. Es formato viaje y para probarlo y para tenerlo en el bolsito viene increíble. Y yo ese es el que probé, el formato de 10. Y efectivamente es un aceite de argán súper diferente, que huele más delicado. El problema que tenía yo con el aceite de argán que había probado es que me olía incluso un poco a ranciete. No sé si vosotras habéis probado el timbre. ¿Amor? Que sea mi paquete. ¡Ciérrame la puerta! ¡Roba ilusiones! Bueno, pues que el aceite que había podido probar yo tenía cierto olor a ranciete y yo no lo notaba tan ligero como las chicas decían que era el aceite de argán. Entonces cuando lo he podido probar he alucinado porque tiene un olor mucho más sutil, pues como a fruto seco, como a nuez. Y es un aceite súper súper ligerito que yo utilizo desde que lo tengo, lo utilizo en cada definición porque se ha convertido en mi favorito. Sabéis que hace tiempo os mencionaba este aceite de Freshly que la verdad me gusta, el olor me parece brutal, pero es que desde que tengo amaricia, es que casi nunca me veo utilizándolo porque me gusta tanto el resultado que no me acuerdo de otro. Es simplemente eso, no me acuerdo de usar otro porque me encanta el resultado que me da este. Yo como os digo lo utilizo para el pelo, se puede utilizar... De hecho cuando estuve probando el pequeñito lo utilizaba mezclándolo con mi crema y también me gustó muchísimo. Lo puedes utilizar a nivel de la piel, por supuesto, es aceite de argán. Pero yo lo utilizo para el pelo y la forma en la que yo lo utilizo es después del proceso de definición cuando el pelo ya está seco. Lo que yo suelo hacer es incluso... Esto viene con pump para que tú vayas por pulsaciones. Yo a veces que he hecho incluso solo media porque la verdad que sale bastante cantidad. Con esa media me la extiendo bien entre las manos y lo que yo hago es por el pelo, normalmente boca abajo, así. Y cuando he repartido por todo el pelito, si queda algo ya, masajeo un poquito de cuero cabelludo, agito y para arriba. Y lo que me aporta es que me ayuda un poquito a tener un poco más de volumen y me da mucho brillito y a mí eso me encanta. Es lo que os decía, es el producto más premium de todo el vídeo y de todo el canal ya que este bote grande rondará los 25-27 euros. Es decir, es un producto que te lo puedes tomar como un capricho y nunca mejor dicho porque la presentación y todo es una barbaridad. Es que es un producto que te da una sensación de estar utilizando algo de lujo de forma constante. La forma en la que viene, por lo menos el grande, es en esta bolsita y dentro viene la cajita con el producto, con dos formatos de tapa, una más pequeñita y otra para que tú pongas el pulsador y tengas esto. Entonces lo tenía que mencionar porque a pesar de que yo sé que se sube de precio, es un producto del que no tengo otro igual, otro que me haya gustado tanto. Así que os lo cuento. Voy a pasar ya a la segunda tiendita. Vamos a hablar de diferentes productos, pero lo hice para hablaros de un gel de pelo que me gustó mucho. Y en este caso os voy a hablar de la biznaguera. Hice un pedido chiquitín que me vino en esta cajita y lo hice porque yo llevo bastante tiempo utilizando... Aquí vienen los random porque nunca he hablado de cosas de estas en el canal. Llevo mucho tiempo utilizando pastas de dientes más naturales porque ya sabéis que mi gusto personal es hacia la cosmética natural y entonces me gusta invertir en eso y probar cositas. Y entonces decidí pedir esta pasta de dientes de aquí. Tienen dos sabores, uno de hierbabuena, que imagino que es más clásico, más para todo el mundo. Y este de salvia, que me dio mucha curiosidad, me llamó mucha la atención. Además este en concreto ha ganado un premio en un certamen de cosmética natural. De hecho te lo ponen aquí en la cajita. O sea que me daba curiosidad probarlo. ¿Y por qué os la enseño en el canal? Pues porque he probado hasta ahora, creo que han sido cuatro pastas de dientes naturales, me refiero, siendo esta la cuarta. Y no me muevo de esta, pero no me muevo de esta. O sea, es la que más me ha gustado con diferencia porque no conseguía que una pasta de dientes de las que me compraba naturales me gustara de verdad. O sea, era como, pues mira, me tengo que lavar los dientes, tampoco tiene por qué ser un momento de disfrute. Si no me gusta el sabor, no me gusta. O la textura o lo que sea. Entonces las usaba y ya está, no le daba mayor importancia. Pero esta pasta sí que me está gustando bastante. Tiene un sabor súper diferente a cualquier pasta que haya probado. De hecho, a mí me sabe un poco como a las bolas de anís. Y me gusta, la verdad. Es súper liquidita y me gusta mucho la sensación que deja. Además, viene una cantidad de pasta que es una barbaridad. Te viene con tu espatulita para que tú cojas el producto y lo pongas en tu cepillo. Luego la lavas y la pones aquí. Es bastante sencillo. Y yo qué sé, si sois como yo que utilizáis pastas de dientes naturales y todavía no habéis encontrado la vuestra, que es lo que me pasaba a mí. Si ya habéis encontrado la vuestra, genial. Pues la viznaguera, pasta de dientes. Yo he probado el sabor salvia. Imagino que el sabor hierbabuena estará exactamente igual de bien. No lo sé. Pero aquí tenéis mi propuesta. Y ya que hice pedido, aproveché para pedir un jaboncito que me hacía falta. Necesitaba reponer gel corporal y me apetecía mucho probar alguno de esta marca. Además, me parece que están bastante bien de precio. No os he dicho el precio de la pasta de dientes. Creo que ronda los 10 euros. Y es lo que os digo. Pero el tarro que viene, la cantidad de pasta que viene, es bastante notable. Entonces, a mí me parece una buena inversión. Son 100 mililitros de pasta de dientes. Y el precio de este jaboncito que os voy a enseñar por aquí, que es de lavanda, que yo tenía muchas ganas de tener algo así con lavanda, porque me gusta el olor y me gusta la lavanda. Y me parece que ronda los 5 euros. Y siendo un cosmético sólido que cunde mucho, por lo menos todos los que he probado yo, cunden una barbaridad. Pues me pareció un buen precio y quería comprarlo. Y he probado algunos geles sólidos de cuerpo. Y es el que más me ha gustado para esta función, porque me deja la piel muy suavecita y te deja el aroma de la lavanda. Te lo deja en la piel. No es que perdure muchísimos días, pero lo sientes en la piel. Hace buena espumita. Y es eso, yo os lo quería comentar en este vídeo, porque me ha gustado mucho. Y creo que es un producto que merece la pena. Si estás buscando este tipo de cosas, mi recomendación para gel corporal sería esta, que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Os voy a leer algunos de los ingredientes que tiene, que los pone aquí. Tiene aceite de oliva, tiene aceite de coco, tiene harina de avena, que a nivel limpieza de la piel y calma de la piel a mí me gusta mucho. Ya os lo dije en otro vídeo, que a mí la avena me gusta mucho. Tiene aceite esencial de lavandín. Hay muchísimos tipos de lavanda, no sé si sabéis eso, es muy fuerte. Tiene arcilla rosa. Vamos, ingredientes que a mí en lo personal me llaman mucho y me gustan mucho y pues me parece una muy buena opción. Y bueno, he podido probar alguna cosita más, pero os voy a hablar como de lo que más me ha gustado. Hay otras cosas que las sigo probando. Y una en concreto de pelo que os la quiero mencionar en otro vídeo, entonces aquí no la voy a contar. Pero hay una en concreto que me ha sorprendido mucho, mucho, entonces la quería traer al canal. Yo hice pedido de la pasta de dientes y del jabón. Y me mandaron alguna muestrita de algunas cosas para probar, que es gracias a lo que he podido probar más cosas. Y me ha sorprendido mucho el jabón, pues como este de lavanda, pero el de carbón activo. Yo lo estoy utilizando para hacerme la limpieza de la cara, el último paso antes de aplicarte los productos. Algunas noches lo estoy haciendo con este, otros lo estoy haciendo con algunos limpiadores que yo ya tengo. Ya os he hablado de hecho de uno de ellos, que es el más suave que tengo en el canal. Os voy a dejar el vídeo por aquí. Pero este lo uso de vez en cuando porque para impurezas me parece que va bien. Y me ha gustado mucho porque tiene una suavidad. En cuanto tú te mojas la cara y esto entra en contacto con... Yo me lo paso directamente por la cara. Deja bastante producto y es suave, suave, suave. Limpia súper bien y te deja la piel, que es algo que para mí es súper importante, en el punto justo. Es decir, te hace una buena limpieza, pero no te la deja tirante y reseca. Y es que me ha sorprendido... Bueno, aparte de que es una preciosidad, esto en tamaño entero tiene que ser precioso. Pero me ha sorprendido mucho la suavidad, que para mí es un punto súper importante. A la vez que limpia y que el carbón activo me parece un ingrediente interesante, pues me ha gustado mucho, de verdad. Así que este os quería mencionar hoy. Y como ya os digo, he podido probar alguna muestrita más de la marca, pero quiero esperar y quiero mencionároslas en algún otro vídeo que tengo preparado. Así que vamos a pasar a la última marca, que esto ya sí que es todo capilar. Y bueno, las sorpresas que me he llevado yo con estos productos son dignas. De por sí les podría hacer un propio vídeo y un altar. Pero he decidido meterlos aquí. ¿Y de qué os estoy hablando? Bueno, pues en el canal ya os he hablado alguna vez de esta tiendita, que es una tiendita especializada en vender productos para pelo rizado y en concreto muy centrada en cosmética más bien natural. Es decir, me da en todo lo mío. Es una tienda en la que compro bastante recurrentemente. Mis primeros champús sólidos de aquí ahora los compré en esta tienda. Y ya sabéis lo que pienso sobre esos champús y lo que han supuesto para mi pelo y mi cuero cabelludo. También os dije que ahí compré la Catira, que es una de las plantas que más, más me gusta, más me ha sorprendido y que tengo como una de mis grandes favoritísimas que no me falte nunca, por favor. Y os estoy hablando de la tienda Método Curly. Esa tienda que la lleva una mujer que se llama Natalia ha traído una nueva marca que nos ha dejado locas a muchísimas. Sobre todo, os digo, a nivel Instagram es donde más interacción rápida puedes hacer. Pruebas un producto y lo puedes contar. No tienes que esperar a hacer un vídeo grande en YouTube. Y la marca se llama Gentleaf Bio o Bio Gentleaf, no sé en qué orden sea. Pero es una marca que tiene un montón de mascarillas, que tiene un montón de productos como sprays para dejar en el pelo antes de secar o después de secar, productos para refrescar, productos de definición. Tiene una barbaridad de productos. Y a mí me llamaba mucho la atención, muchísimo. Y se me estaba acabando la mascarilla para hacer hidrataciones profundas, que sabéis que es algo que es importante hacer en el pelo. Entonces yo escribí a Natalia, que siempre además te asesora en base a tu pelo, te dice, pues este producto te puede ir bien, este producto no te lo compres que te va a ir mal. Y le dije, mira Natalia, se me está acabando la mascarilla para hidrataciones, estoy dudando entre estas dos de esta marca, ¿cuál me recomiendas? Y me dice, te mando muestras y ya decides tú. Y yo como... Pero es que además de dos muestrecitas de mascarilla que me mandó en el paquete, incluyó uno de los geles estrella de la marca, que está volviendo loco a todo el mundo. Todo el mundo está hablando de él y de su hermano, que ahora os voy a contar. Y este gel ha sido el que ha inspirado todo el vídeo. O sea, no os digo más, este gel y su hermano han inspirado la vida. Os voy a hablar primero de la mascarilla de hidratación profunda, que me ha gustado muchísimo. Si seguís el método, pues os puede interesar bastante. Yo tengo esta muestra, pero ahora que la he gastado, es la que voy a comprar. Es por eso que esta es la que os enseño. Se llama Windowir. Es una mascarilla hidratante sin proteínas y que además tiene una característica que para mi pelo o pelos, pues así, ondulados, finos, bajas densidades, puede ser genial, que es que es tan poco pesada que se puede utilizar como leave-in. Es decir, que lo puedes dejar en el pelo antes de tu producto de definición. El leave-in, me imagino que todas lo sabréis, pero bueno, lo aclaro en un momentín, es eso, es un producto hidratante normalmente o con proteínas o con X características que se pone antes del producto de definición, pues como para que, por ejemplo, si vas a poner un gel con muchas protes, pones un leave-in hidratante para que no reseque tanto o pues eso, para dar un extra a la definición en general y no poner solo un producto de definición. Yo en este caso solo la he probado como mascarilla hidratante y me ha gustado muchísimo. Y el modo de aplicación que he tenido yo es yo me lavo el pelo con mi shampoo, lo aclaro y una vez aclarado es cuando pongo la mascarilla de medios a puntas, recojo el pelo en churritos, ¿vale? Churritos para que el producto quede ahí dentro y normalmente os voy a enseñar cómo me lo pongo yo para luego poner el gorrito. Con los churros los pongo de un lado, aquí pongo una pinza y con este pelo hago hacia aquí también y se queda que eres un cuadro, pero en total, si te vas a poner el gorro y vas a ser más cuadro, entonces luego me pongo el gorrito este típico de plástico o del material que sea para mantener el calor, sobre todo si eres porosidad baja, para que ese calor haga que la mascarilla pueda penetrar bien en el pelo y lo dejé unos 30 minutos, ¿vale? Podéis dejarlo 20, 30, una hora, yo creo que una hora es el promedio máximo de lo que yo suelo dejar una mascarilla, la verdad no suelo dejarlo más. ¿Y por qué me gustó tanto? Pues me gustó tanto porque la sensación en cuanto quitas el gorro es de una suavidad brutal, te ayuda a que todo deslice mejor y puedas desenredar, te deja el pelo bien hidratadito, pero es que no da nada, nada, nada de peso, es la mascarilla menos pesada que yo he tenido jamás y me ha gustado muchísimo, así que si tuviera que hacer una recomendación de mascarilla para hidrataciones, creo que sería a día de hoy esta y pasamos al descubrimiento del siglo que son los geles de definición de Gently Bio. ¡Qué barbaridad! Gracias a Natalia, como os he dicho, pude probar este que se llama Twist Again y gracias a una amiga que se llama Lau que tenía a su hermano que se llama Performance, que es Sicave más famoso que este, pude probar esta muestrita de la que aún me queda un montón y que tienen de especial estos dos geles. Podría llegar un vídeo entero a ello, pero voy a tratar de resumirlo. Para ambos, uno de los ingredientes que más arriba está en la lista y que da la fijación es la catira. La catira que sabéis que amo, que sabéis que me encanta, que habéis visto resultados en el canal y que ya os he dicho hace nada, que es una de mis plantas favoritas, porque lo que hace esa planta por la definición de mi pelo me parece brutal. Ambos la llevan, tienen bastantes diferencias, pero una de las principales que establecería yo sobre todo a la hora de equilibrar rutinas es que este tiene proteínas y este no las tiene. Es decir, este tiene proteína añadida en el INCI y este no. Este no tiene proteína, eso puede ser uno de los elementos más diferenciales y habiéndolos probado recientemente se han convertido en dos de mis favoritos, pero desde la primera definición porque los resultados que me han dado han sido brutales. Voy a buscar los vídeos que subía a historias de las dos definiciones para que los podáis ver. Ambos me dan volumen, ambos me dan definición, ambos me dan muchísimo brillo, el encrespamiento es súper, súper poco y es que son súper especiales porque son súper diferentes, o sea, no sé cómo explicaroslo. Yo cuando probé este me dio la sensación de ser un gel denso, la verdad, bastante densito. No sé si veis que esto no es líquido, que esto está adherido a la botellita y otra de las cosas que me impresionó mucho es que huele a canela. Es un olor súper, súper dulce, como un poco de entre canela y mezcla con algún cítrico yo creo que es el olor, no sé, esa es mi impresión. Y los comparo todo el rato lado a lado porque soy incapaz de elegir uno porque ambos me parece que tienen características muy especiales que van muy de la mano. Este de aquí, el performance, es una auténtica locura desde el momento en que lo abres porque huele a colonia de hombre, pero no la típica colonia que es la típica de hombre así fuerte y pues eso, de hombre, sino una colonia dulce y potente pero pues eso, intensa en el lado dulce que me encanta, es una barbaridad, o sea, es un olor que no te esperas en un gel, simplemente te explota la cabeza y estoy acostumbrada totalmente a otras cosas, pues a romero, a patchouli, a olores súper, no sé, distintos y el olor de este gel es una ida de olla, pero lo que más me sorprendió también es la densidad de este gel, este gel es el gel más denso que yo he probado jamás, esto no va a caer nunca, jamás, en la vida, nunca, es un gel súper, súper denso y gracias a eso hace que cunda muchísimo, yo no sé si podéis ver la cantidad de pelo que tengo, pero esta muestra no venía llena, venía un poco más arriba y todavía me sigue quedando esto, yo creo que en la primera definición que lo utilicé sería lo equivalente a tres pulsaciones, tres y media lo que yo utilicé en mi cabeza, que normalmente mi media está por las cinco pulsaciones, siete si es una pulsación más pequeña como por ejemplo gel de la viznagera podríamos poner y este gel me destacó muchísimo por lo que cunde, este me pareció exactamente, este lo probé antes y ya me pareció que cundía muchísimo porque utilicé cuatro y un poco a final del secado puse media porque dije pues venga un extra, pero ya me pareció que cundía muchísimo y este cunde un pelín más aún porque es densísimo, o sea, es una barbaridad, entonces al cundir tanto por lo menos en mi pelo que soy ondulada que tengo bastante y tengo porosidad diría yo media bastante tirando a baja o baja, pues cantidad precio me parece que cunden muchísimo porque tengo que utilizar mucho menos menos que de otros productos y son de los que más definición y brillo me han dado de una y es que os los tenía que mencionar porque de verdad un descubrimiento brutal en cuanto acabe esta muestra voy a comprar este gel porque es que son dos geles que necesito, son dos geles de esos a los que acudes, ¿sabes? si dices necesito una definición que me quede bonita, que me quede con brillo, con volumen, pero definidito y otra peculiaridad que tienen por lo que yo creo que se pueden adaptar por lo que yo creo que se pueden adaptar muy bien a bastantes tipos de pelos es porque son geles sin aceite, lo cual es bastante diferencial con otros geles que tengo, ya os digo es que son muy especiales y muy diferentes a los que tengo y personas que no les vayan bien los aceites, que les sienten súper pesados y tal, es que tienen esto y esto es una barbaridad de verdad, ojalá pudierais estar tanto oliéndolo como tocándolo como probándolo ahora mismo conmigo porque es increíble y han pasado los dos al top súper súper rápido y de todo el vídeo yo creo que son el producto que más me ha sorprendido, los productos que más me han sorprendido pero es que además en muchísimo tiempo de verdad, ojalá os lo pudiera explicar pero estos geles son una pasada así que nada, el vídeo de mis últimos descubrimientos, mis últimos recibidos, mis últimos comprados, mis últimos favoritos de la vida llega hasta aquí es un poco pues más general y más bueno un poco distinto a lo que suelo subir pero yo creo que al final está bien también porque mi canal es para contaros cosas que me gustan y si a mí me gusta una pasta de dientes maricarmen yo te lo cuento luego ya tú harás lo que tú quieras así que nada espero que os haya gustado espero que os haya servido que os guste compartir tiempo conmigo que a mí me gusta un montón y nada por mi parte solo queda deciros que cuidaos mucho 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 y un besazo chau chau